Buenos días mi gente bienvenidos a mi canal de youtube y esto es la crónica de Buff Epic Trail 2018 26k, ¿cómo describirlo? pues no lo sé, o sea realmente es que ha sido genial, ha sido una carrera brutal ha pasado de todo, nos ha pasado de todo también viniendo aquí, o sea hemos llegado, el viernes llegamos mira que habíamos pedido el viernes para tener el camping y para poder llegar al camping, dejar todas las cosas estar preparados y estar una noche antes para que el otro día pudiéramos correr resulta ser que trajimos todo, el colchón y tal en medio de la noche se desinfló el colchón y al otro día por la mañana, cariño ahora estoy contigo y el otro día por la mañana, pues claro estaba totalmente desinflado, un cansancio brutal ya empezamos por ahí, al otro día no pasa nada, vamos, vamos a bajar a la Buff Epic Trail bajamos a la Buff Epic Trail, llegamos a la carrera, resulta ser que me había dejado lo que era el windproof o sea el cortavientos, claro, aquí en este tipo de carreras de sky running no se permite por lo menos entrar en una carrera por lo menos con mínimo el cortavientos pues Cris ha portado como toda una buena mujer, una buena esposa, ha subido corriendo al camping que lo tenemos como a 15 minutos porque Barrueras está abajo y el camping lo tenemos en Taúl que estaba arriba ha subido, ha bajado a 120 kilómetros, que estoy al igual no me debería decirlo y ha bajado y me ha traído lo que era el cortavientos a 6 minutos o 5 minutos de empezar la carrera he salido corriendo, me he metido en la carrera y la carrera muy buena ¿qué ha pasado en la carrera? voy a decir, vamos a empezar por la organización, perfecta, la organización muy 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 buena teníamos hasta sales de los habituallamientos súper súper completos lugares donde no se podía llegar, llegaba un helicóptero y te ponía comida, te ponía agua, te ponía de todo brutal, en el pico de lo más arriba de todo, ahora enseñaré una foto lo veréis, es brutal también, estaba con agua, con sales, con frutos secos, con fruta, o sea, todo, increíble la organización muy bien, muy bien, y había, y estaba todo muy bien dedicado, todo muy bien balizado por lo demás, sensaciones muy buenas, excepto en el momento que me dieron rampas ya os pondré luego el vídeo conmemorativo para que lo veáis, el vídeo completo para que veáis que fue lo que pasó vale, pero tuve rampas casi llegando a lo último y luego también me jodió la cintilla heliotibial no os preocupéis, terminé la carrera, sí, la terminé de cualquier manera justamente había un enantium que me sobraba y sé que esto no lo se debe hacer, pero bueno faltaban cuatro kilómetros y era plano, entonces con el enantium ya pude terminar la carrera y la verdad que tenía muy muy buen cuerpo, la verdad que sí, o sea, aunque haya dormido mal el día anterior y aunque venía cansado de toda la semana de haber currado, la semana de tapering me ayudó un montón, así que carrera muy buena chicos, carrera de 26 kilómetros, brutal, recomendable 100% veniros a la Puff Epic Trail el próximo año, en el 2019 y fliparéis, increíble si no queréis hacer una de 65, si no queréis hacer una ultra, pues tenéis la de 26 también o sea que es increíble y ahora están haciendo también tuatrones que lo hacen en VTTs y también lo hacen corriendo y también lo hacen solamente la carrera de VTT, o sea que es increíble también tenemos yoga, ahora mi hija Cris está haciendo yoga, os pondré ahora unas imágenes para que la veáis estas chicas que están aquí, ahí está Cris están haciendo yoga, no sé si se ve que están haciendo poses a mí me gusta el yoga, pero claro, tengo que quedarme con esta que está aquí hola guapa, cuidándola mientras Cris hace el yoga, así como ella también se quedó antes con Erin cuando estábamos haciendo, cuando estábamos en la carrera de 26K así que bueno, con lo cual, lo único que os puedo decir es, si queréis venir a correr en las montañas, este es el lugar para venir a correr, brutal, buenísimo, increíble, o sea super bonito, una organización increíble, todo está perfecto, cuando llegas lo tienes todo unos patrocinadores muy buenos además, o sea que chavales, Puff Epic Trail 2018 y no os despeguéis, vale, porque aquí mismo vamos a tener en este canal el vídeo completo de cómo fue, vale, y de cómo se montó todo esto y de cómo ha ido, vale, así que señores os quiero mucho, recordad, el sofá no es una montaña, así que quítate de ese sofá y sal allá afuera a correr hasta luego, ¡os quiero!